Soy el fuego que arde 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 como instalación y mantenimiento del producto porque la empresa no quiere que el cliente pensar que después de obtener la pagación y dejar la resta para ellos Esto también enseñó a mi cómo ser más responsable y act fast en cualquier problema para garantizar la satisfacción del cliente Soy el fuego que...